bienvenidos a vuestro alojamiento bienvenidos a professional hosting en este vídeo tutorial os voy a enseñar cómo activar el ssl en prestashop 1.7 bien para ello lo primero que tenemos que hacer es irnos a parámetros de la tienda configuración ya una vez en la configuración podremos ver que aquí tenemos el botón de activar ssl pero no aparece nada es debido a que primero tenemos que acceder a la página mediante https para poder activar el botón para ello pulsamos directamente en el enlace y nos hará una redirección a https esto lo vemos así tachado porque este es un dominio inventado y es un certificado no válido pero vosotros lo tendréis que tener correctamente y debe aparecer en verde vale bueno una vez que ya estamos así como vemos ya está activo el botón de ssl y lo único que tendríamos que hacer sería dar la que sí y pinchar en guardar al tener activo o guardado la opción de activar el ssl y nos vamos al prestashop podemos ver que nuestra página realmente no está cargando en ssl y nuestra página y nuestros productos ni las categorías en definitiva la mayor parte de la tienda no carga en ssl sólo está cargando en ssl las páginas que se envían contenido sensible como puede ser el carrito de la compra iniciar sesión el registro de sesión toda la parte del usuario y demás esto es debido a que prestashop hace mucho tiempo cuando activó el ssl sólo lo activo para ellas zonas que realmente eran necesarias porque se enviaba la información pero realmente dentro de un producto no estamos enviando ni con información y no hace falta tener activo el ssl pero últimamente google ha querido que tengamos el ssl activo para toda la página y puede ser que sea un factor de posicionamiento entonces prestashop se vio obligado a añadir este otro botón que se llama activar ssl en todas las páginas para que ya tengamos el ssl activo en cualquier parte de nuestra tienda virtual y para ello lo que tenemos que hacer es bien sencillo más que pulsar en aceptar o en sí de activar a toda la página y de esta forma ya tendremos activo el ssl como vemos en toda nuestra página tanto productos categorías fabricantes carrito usuarios en todas las zonas de nuestro prestashop ya estará activo el https o el ssl para tener una navegación 100% segura bien pues esto ha sido todo os espero en el siguiente vídeo tutorial si te ha gustado este vídeo y quieres enterarte cuando subimos más vídeos relacionados con wordpress prestashop magento marketing seo etcétera suscríbete ya muchas gracias y hasta otro vídeo